De nuevo a retornar al barrio que dejé Las guardias viejas son los muchachos de ayer No existe ya el café ni el río lo restauran En la Italia no está donde era todo su vender Ha muerto Doña Cruz que juntito al solar se solía poner A realizar su venta del atardecer de picantes y té Ya no hay los picarones de la abuela Isabel Todos, todos se han ido los años al correr Todos, todos se han ido los años al correr Barrio de mi ilusión de ti yo me ausenté Pensando que al rodar no fuera el mundo cruel La gloria de otros tiempos procuro retornar El pendón de su nombre, orgulloso, paciente Hoy de nuevo al llegar, cansado de latir A los nuevos bohemios entrego mi pelo Para que los conserven y siempre hagan flamear Celoso de su barrio y de su tradición Para que los conserven y siempre hagan flamear Felipe Pingo Alba Un gran compositor Esto es el adiós, este es el final De nuestra historia A través del cristal ves el cielo que está llorando Y mis ojos igual que el cristal con mis lágrimas se están mojando Yo no sé por qué esto terminó En el fracaso Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos Porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo Y aunque no quiera Yo no podré evitar pasar por los lugares Por las veredas, por los cines, por las calles Porque el recuerdo estará por todas partes Y aunque lo intenté Ya nunca más podré borrarte de mi vida Son tantas cosas que están en paz y no se olvidan Porque este amor seguirá en mí mientras yo viva Yo no sé por qué esto terminó En el fracaso Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos Porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo Y aunque no quiera Yo no podré evitar pasar por los lugares Por las veredas, por los cines, por las calles Porque el recuerdo estará por todas partes Y aunque lo intenté Ya nunca más podré borrarte de mi vida Son tantas cosas que tan fácil no se olvidan Porque este amor seguirá en mí mientras yo viva Este amor seguirá mientras yo viva Yo llegaré hasta el final Amándote a ti mi vida Vida Este amor seguirá mientras yo viva Yo te lo voy a jurar Que este amor no se puede evitar Este amor seguirá mientras yo viva Y por más que yo lo intente No te borro de mi mente Vida